Bueno, pues ya está, falta uno más. Sosita, ahora sí. ¿Tu nombre? Yo soy Alejandro Rodríguez. Alejandro Rodríguez. Y cuéntame, tú has querido llegar esta tarde aquí al Canal 6 para hacer un casting. ¿Qué pretendes? Me gustaría hacer conducción, pero también venía a hacer una propuesta. Ah, ¿vienes a proponernos algo? Sí, a proponernos. Nada más súbete más el micrófono. Ok, es que ya estoy cansado del 14 de febrero, estar solo, y hay una chica aquí que se me hace muy guapa, entonces... ¡Regina John! ¿Quién te parece una mujer muy guapa? Aurora Menchaca. ¡Aurora Menchaca! ¡Bájenme la jaula, por favor! Pero primero tienes que decirle algo significativo para que tengas el honor de subirte a esta jaula. Ahora sí, dile algo que sientas por ella. ¡Enfermo! Hola, Aurora. Estoy frente a ti, enfrente de todo el público del show. ¡Eh! Y pues, quiero decirte... Es que vean esta hermosura, nada más. ¡Oh! ¡Estoy temblando! ¡Está temblando, Chavis! Sí. Tranquilo. Ok. Se me lengua la traba. Pues, me gustaría salir contigo. Tus ojos bonitos. Tus pestañas. Es que vean, es que una vueltecita. Yo quiero saber si le alcanza para comprar mis naranjas. Todo lo que quieras. ¿Quién es cada una? No pasa nada. Completamos. Ah, bueno. Ahí Facebook paga. Oye, muy bien. Supongo que estás entonces muy activo en las redes sociales. Sí, efectivamente. ¿Y si te crees un chico muy activo? Sí, ¿eh? ¿No eres pasivo? No. Es pasiva. Pueden checar. Bueno, pues, me da mucho gusto que hayas llegado con una propuesta para Aurora. Suponiendo sin conceder que su papá esté viendo el programa, ¿qué le puedes ofrecer? ¿Qué le puedes ofrecer a Aurora? Pues, ahorita ya soy independiente, ya trabajo en redes sociales, pues, le puedo ofrecer una grande casa. ¿Cómo dijo? Pues, vivir, tengo la actualidad mental ya y todo el regreso. Entonces, señor suegro. ¿Qué edad tienes? Tengo 23 años. 23 años. Dime tus estudios. Ya tengo la licenciatura en ciencias de la comunicación, ya estoy graduado y todo. ¿Estás graduado en alguna especialidad? En comunicación y soy técnico de programación. ¿Ya no hay especialidades o qué? No, ya no, ya las quitaron. Bueno, creo que hay marketing y periodismo, pero hasta ahí. Y periodismo. Muy bien. Soy periodista. Aurora, ¿le gustaría cumplir un sueño con él? Aunque se visita. Mañana es un programa especial del amor y la amistad. Me cita. Claro. Sé que usted estaba previendo no acudir al programa. Sí, porque iba a visitar a mi familia, porque ya ve que teníamos los eventos de Estados Unidos, entonces dije, pues no voy esta semana para ver a mi familia, pero si quiere la cita, pues me puedo quedar. Ay, claro, claro que sí. Ay. Sí quiere la cita. Claro, ¿por qué no? Sí, hay que daros oportunidades. Bueno, aquí entonces les voy a dar oportunidad para que mañana se conozcan mejor en un programa especial del amor y la amistad, y pues mañana serás bienvenido. Va, va, yo puesto, yo vengo, y si me lo permites. Buenas, mañana. Sí, muchas gracias por haber venido, bebé. Y le dijo bebé. ¡Segunda inglesa! ¡Segunda inglesa! ¡Segunda inglesa! ¡Segunda inglesa! ¡Segunda inglesa! Y ahora la jaula. ¿Quiere jaula? ¡Aurora! Sí. ¡Sí, quiere jaula! Primero el caballero. Ahí está el caballero, yo le cuido aquí al caballero. Ya bien maduro el caballero. Bien maduro. ¡Segunda inglesa! ¡Segunda inglesa! ¡Segunda inglesa, Aurora! Ahí están los dos. ¡Ay, ah, caray! ¡Aurora no batalla! ¡Aurora está lista! Nunca había visto que Aurora se metiera tan rápido a la jaula. ¡Listos! Ahora sí. Le ponemos el seguro. ¿Cómo dice? Ya vino sobre espacio. Sí, ya sé. Ahorita metemos a Altonio. Altonio es mío. ¡Listos! ¡Y ahí va! ¡Aurora! Está temblando. ¡Se ha pescado! ¡Van viendo agarrados! ¡Come here, baby! ¡Come here, baby! ¡Ahí va! ¡Come here, baby! 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 Para ser parte de las filas de Canal 6. ¡Y ahí va! ¡Aurorita! ¡Vaya, vay! ¡Tiempo! Mientras ellos se bajan de la jaula